Continuamos con más de Teto, más que la noche vecina y déjeme decirle que este fin de semana yo voy a preparar una tradicional hazaña pero con sardinas reales. Más vale, vale que tiene que ser con sardinas. Por supuesto, vecinos, que solo sardinas tienen fósforo, calcio, potasio, hierro y vitaminas. Y le cuento que estoy descubriendo más recetas en facebook.com slash weirdsardinas. Porque sardinas reales te traen las dos caras. Por supuesto, las que la proban por primera vez como yo. Y la que la han probado ya como yo. ¡Bravo! ¡Por supuesto! Señoras y señores, recibamos con fuertísimo aplauso de Tomás de la noche, la música, el talento inigualable y la belleza de Toquilla. Grato es llorar cuando afligida el alma, no encuentra alivio en su dolor profundo. Son las lágrimas, jugo misterioso para acalmar. Para acalmar las penas de este mundo. Para acalmar las penas de este mundo. Con el profuso aceite de mis lágrimas, no ablandaré el rigor del cruel destino. La aparilla ardiente de mis ojos, no desmayes jamás en mi camino. No desmayes jamás en mi camino. Con el profuso aceite de mis lágrimas, No desmayes jamás en mi camino. No desmayes jamás en mi camino. ¡Bravo! 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 Ok, perfecto. ¡Bravo! 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 Por ejemplo, yo el año pasado le dije a mi hijo, a mi hijo que tiene siete años, lo que me decían mis padres de Manaví, que me decían, hijita, no hay para el regalo, pero el mejor regalo está aquí adentro. Y no fue a coger un cuchillo de la cocina para abrirme el pecho y seguirme por toda la casa. ¿En serio? Son muy radicales las niñas. Caramelo, ¿tienes una pregunta, Caramelo? Sí, vecina, tengo una pregunta que hacerle, mi querida Toquilla. Dígame. ¿Nunca pensaste en participar, no sé, en algún concurso de belleza? Porque tienes un rostro muy bonito, o como modelo, o en televisión. Ella me está piropeando mucho, que la vueltita que también... No, ñaña, no te preocupes, que a mí me gustan los hombres. No, 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 no le gustan los hombres. ¿Cómo? ¿Ah? Pues, después hablamos. ¿Cómo? No, no le gustan los hombres. ¿Y qué me gusta, según usted, entonces? Los niños. Los chiquititos. Sí, le gustan los niños. Sí, le gustan los niños. ¿Sí, no? Gracias, gracias, mi vida. Está vieja, está cada día más cucú. Bueno, ¿alguna vez participé para Reina de... De... De Portoviejo. De Portoviejo. Bueno, participaste para Reina de Portoviejo. Sí. ¿Y qué tal te fue? Bien, bien. Todo estuvo bien. Ah, fue Reina de Portoviejo. Un aplauso para la Reina de Portoviejo. Fuiste Reina de Portoviejo y no me lo contaste. Lo que pasa es que es como un evento de mi vida, del que no me gusta hablar mucho. Es así. Porque tenía a mi mamá atrás mío y en realidad fue una época súper densa. Oye. No lo disfruten ni un poco. O sea, fuiste Reina por tu mamá. Por mi mamá. Ah, por mi mamá. Me decía mi hijita. Te amo con la vida para la plena. Tienes que admitirlo. Oye, ¿en qué momento decidiste escoger entre la música? Ok. Escoger entre la música y dejar las reinadas a un lado. No, solo puede ser reinado. De ahí hubo un par así, atrás, pero... Vecina, no se retienta. Es que ella me entiende, vecina. No te pongas el otro. Es que ella no fue ni Reina de mi gine ahorita. Yo solo fui Reina de mi colegio. Oye, Toquilla. Escúchame. Hay una chica de aquí del público. Callen a la loca. Hay una chica de aquí del público que siempre viene. Ella es muy exótica. Exótica. Ajá. Allá. Y ella quiere aprender a cantar como tú. Entonces, no hay problema en que yo la haga pasar para que... No, no le descanse. Tú le enseñes un poquito. No le descanse. Sí. Solo engáñala. Vente, Chumita, ven. Sí. Solo engáñala. Sí, sí puede, Chumita. Solo engáñala. Ella siempre dice... Ella siempre dice, puedo ir. De verdad. De verdad. ¿Estás segura? Y ahí va la Chumita. ¡Vamos, aplauso para la Chumita! Vamos a arreglarle el disco. Chumita!